¿Qué es la institución? Compra de agua ante una emergencia, compras de cosas que se necesitan en urgencia, que no pueden esperar un proceso, pero esa institución no se diseñó para lo que se está usando. Entonces toca cuando termine este periodo de investigación y de óbitos, evaluar la institución e implementar los cambios para asegurar que no vuelva a pasar lo que se dio.